Estamos a principios de marzo, la primavera está a punto de llegar, y el final de la temporada de caza mayor también. En esta ocasión, buscamos un muflón macho. Pero como siempre, no nos olvidamos de la gestión cinegética y el control de las especies. Comenzamos con un día fresco y nublado. En los primeros campos que nos asomamos, vemos un grupo grande de muflones. Van hembras con machos jóvenes. No nos interesan, así que seguimos cazando. Pero, subimos a la sierra, y ahí vemos un grupo de machos jóvenes en un viso. Van seis, pero solo puedo fotografiar a tres, antes de que salgan huyendo. Son muy bonitos, pero todavía les falta crecer. Por lo alto de la sierra, vemos dos muflones machos adultos, pero están a mucha distancia, con mala entrada y cerca del límite del coto. Por lo que decidimos buscar otros más accesibles. Por la tarde, nos asomamos a unos campos de olivos, y hay un grupo espectacular de machos de muflón. Van nueve, todos adultos, y hay varios muy bonitos. Les hacemos una entrada, pero tenemos la mala suerte de que, unas cabras montesas que no habíamos visto. Las espantamos y estas a los muflones. Pero así es la caza, a veces se gana, y a veces se aprende. Por la tarde, aún vemos alguna muflona y unos jabalíes, pero no me da tiempo a fotografiarlos. El día siguiente cambia totalmente. Sale un día caluroso y despejado. Este día fue espectacular, como vais a poder comprobar. A media mañana, vemos dos cabras con sarna. Están a mucha distancia, más de 500 metros. La sarna es una enfermedad producida por un ácaro que afecta a la piel de los animales. Con los animales salvajes es muy difícil de tratar, y el método más efectivo es sacrificar el animal. Así evitamos futuros contagios y sufrimientos innecesarios. La enfermedad produce en los animales infectados lesiones como costras, eritema, inflamaciones, heridas y caída del pelo. Cuando la enfermedad se encuentra en un estado muy avanzado, ocasiona la muerte del ejemplar afectado debido a la debilidad que le causa la imposibilidad de alimentarse. Donde están las cabras es muy complicado hacer una entrada, por lo que decidimos intentarlo. Con resultado negativo. Es una lástima, estos animales sufren mucho y me da mucha pena verlos así. Gracias. 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 Seguimos cazando y vemos un grupo de cuatro hembras de cabra montesa. Las cuatro tienen sarna, se encuentran a unos 180 metros Vamos a intentar quitar alguna El cazador se prepara y consigue alcanzar a tres Queda una, que otro día volveremos a por ella ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!